¿Qué ha sido el Mielco? Bueno, el Mielco ha sido una gran experiencia para mí, personalmente y profesionalmente. He sido parte de un equipo de estudiantes de diferentes países, Brasil, Uruguay, España, profesores internacionales de España, Néterlanda, Bélgica, Reino Unido. Creo que es muy único para el programa y es algo que realmente valido. Y yo destacaría también mucho el entorno, la calidad de los profesores y sobre todo el poder compartir experiencias con otra gente de un valor incalculable y que realmente te hacen crecer como persona a todos los niveles y que te permiten desarrollarte muchísimo más como profesional también. Y, bueno, en general una experiencia realmente muy interesante y muy, muy, muy recomendable para todo aquel que sienta en su interior esa necesidad de mejorar, de aportar y de sacar lo mejor de los demás. Lo que puedo decir sobre este curso es que es que ha sido una experiencia overwhelming. All de los contenidos y los modules y estar aquí por casi una semana en este lugar lindo lugar con grandes personas, los directores de la curso y los profesores. Así que, todo lo que no solo es lo que estaba esperando lo que estaba esperando, pero también va mucho más allá. Así que estoy seguro que esta experiencia va a transformar todo mi vida, no solo profesionalmente, pero también personalmente. Así que estoy seguro que cualquiera que toma este curso va a ser muy agradecido y apreciado de lo que puedes aprender y de lo que puedes hacer de ello. Mi interés al inscribirme en el MILCO era sobre todo el poder analizar desde varios puntos de vista cómo abordar y cómo mejorar el liderazgo organizacional en la empresa. La verdad es que, aparte de trabajar las líneas más convencionales en el liderazgo, también permite analizar otras variables que habitualmente no son tan convencionales como puede ser el movimiento, como pueden ser las emociones y analizarlo desde una perspectiva muy holística y muy general hasta realmente ir a una perspectiva más real, más del día a día y poder vivirlo y experienciarlo en propia persona. El contenido del programa también es algo que me interesó en el programa. Es un programa básicamente en liderazgo y en coaching, no solo en coaching personal, sino también en coaching de equipo y organizacional. Y creo que eso me ha enseñado con mucho conocimiento no solo sobre el equipo, organizacional coaching sino también sobre mí, mi personalidad, mi personalidad, mi talento, y mi personalidad. Y eso ha sido un único feature de este programa que yo realmente valoro y recomiendo que cualquier profesional que quiere participar en un programa internacional trabajando en dos proyectos. Uno es un proyecto organizacional, y el segundo es un proyecto personal proyecto de desarrollo y plan que probablemente, en mi experiencia, ha sido la parte más importante de este programa. En general, yo highly recomiendo este programa y, por lo tanto, ha sido una gran experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.